mira que hora es, son las una y media y nada que viene este chaparro medidometro con el gordo este de Michael, pero ahí dejamelo, le di 24, 25, 26 y le dije que vinieran 27 y son las una y media y no aparece, pero ahí dejamelo, vamos a ver a que hora se aparece esto, desgraciado, hasta la chela se me llevaron ahí y no han venido, ya los voy a llamar para ver a dónde están a la chela, voy tarde marno, hoy me levantan el aire, a la que haya venido el chaparro hermano porque si no nos putean, a que hora me fui en wiki hermano y me rematando de goma, pero ni modo, ahí me voy aló, aló, sí, sí jefa disculpe, ya vamos para allá, lo que pasa es que me agarró la tarde disculpe, ya voy para allá jefa disculpe, hoy me corren, a la que medio metro ya estoy trabajando si no me putean a la gran fútica, madre, me agarró la tarde, dos, con culpa de Michael, vamos, sigamos tapineando, vamos a llegar temprano si hombre, que temprano en el que nivel, no, ya van a ser las dos, y era la una en la entrada, ahora que hago ojalá que haya llegado terreno ese odio, y haya limpiado algo, si no no, tú queda la jefa uy, uy, chaparro, ¿qué estás haciendo ahí? no juegas Michael, y es que no ha llegado, hijo, a ver, hoy no tuquea la jefa, hoy no tuquea y yo hombre, perro, no van a agarrar la tarde, hijo, no te voy a añadir tu odio, no, madre, si solo me eché limón para medio disimular, porque ni desodorante tenía, y me hice un baño ruso, perro, pero movete, madre, movete ven que diga, 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 en el trabajo de esto, todo hijo de puta, estaba riendo, sacando basura, porque lo hijo de puta, diga, diga, se fueron a dos canalias, 24, 25, 26, y no les bajó todavía pero mira, ahí viene ese parte, hijo de puta, ahí vas a ver ay, 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 saca esa p...